Vamos a componer muchísimas rampas, vamos a dar ayuda de Comisión Federal, vamos a necesitar de Telmex, del mismo municipio, para que libremos esas calles y la gente con discapacidad realmente pueda usar una banqueta y una rampa y que verdaderamente tengan las condiciones, las rampas y el reglamento para que verdaderamente sirvan. 12 mil en el último censo, entonces ahorita son 14 mil y bueno, tenemos que ser incluyentes, tanto en el sector empresarial como en el tema de gobierno y algunas empresas para estatales que nos van a tener que ayudar a quitar postes, muchas cosas que estorban.